¡Muy buenas chicos! Soy Holes y nos encontramos en Revendreth. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo completar el duelo de mascotas contra Jojovado. Vamos a ver dicho duelo y sus características. ¡Vamos allá! ¿Qué mascotas son necesarias para derrotar a Jojovado y completar la misión Amigos Especiales de Jojovado? Pues vamos a verlo. Necesitaremos las siguientes mascotas. Aleta Cielo afectado por la vileza, con emolación vil, magia salvaje y sacudida de alas. Nuestra mascota Icky, con púas, garra negra y bandada. Y por último la marioneta macabra, con mordisco en hueso, muerte y descomposición y fiesta de los muertos. Vamos a comenzar el duelo, vamos a ver las habilidades que vamos a tener que utilizar y su orden. En primer lugar vamos a utilizar el Aleta Cielo afectado por la vileza y empezaremos básicamente con emolación vil. Haremos una ronda de emolación y más tarde tiraremos sacudida de alas para mandar esta mascota al fondo, cambiarla y que se vaya haciendo daño en el tiempo con la primera habilidad que le hemos tirado. Simplemente se va a ir bajando la vida poquito a poco. Ahora sale de banadera. La combinación de habilidades es muy sencilla. Utilizaremos ahora la magia, vamos allá, y más tarde inmolación hasta que nos derrote Aleta Cielo. Vamos a intentar bajarle toda la vida posible hasta que nos mate Aleta Cielo. Vamos a ver cuántas rondas tenemos que darle. Una ronda, ahí se ha curado. Vamos a por la segunda. Dos. Nos sigue haciendo daño. Vamos a por la tercera. No ha metido un crítico, no pasa nada. Tercera. Vamos poquito a poco. Vamos a por la cuarta. Y llegaremos a la quinta. Vamos a ver el daño que nos hace. Vamos allá, a ver si nos hace daño. No, en la quinta no vamos a llegar. Cuatro. Involaciones hasta que somos derrotados. Ya veis que sale ahora de banadera con 366 de vida. Bueno, acaba, mejor dicho, de banadera con 366. Vamos a sacar a Iki y directamente con las púas, al tener mayor velocidad, directamente le vamos a derrotar. Mira, pues ha quedado 24. No se ha quedado nada. Pues otra ronda más. Pensaba yo que íbamos a matar en una, pero no. Dos rondas. Ahí está. Ahora sale zarpahueso. Lo mismo. De nuevo vamos a utilizar púas. Ya habéis visto antes que hemos necesitado dos rondas. Puede ser que utilicemos una, porque hay veces que se utiliza una. Da igual. Realmente Iki, para lo que lo necesitamos, da igual que dure una ronda. Como dos, como tres. ¿Vale? No es importante. Ahora mismo. Sale la última mascota. Roco. Utilizaremos en primer lugar la garra negra y más tarde la bandada. Esto es lo que tenemos que llegar a utilizar con Iki. Ya después de esto el combate más o menos está hecho. Vamos a utilizar la bandada, seguir la bandada. Ya sabéis que no podemos hacer nada hasta que directamente nos derrota. Sale ahora la marioneta y simplemente utilizando la habilidad de mordisco. Perdón, de mordisco no. De mordisco no, que me lío. Madre mía, madre mía. O sea, estoy yo que me lío. La tercera habilidad, la fiesta de los muertos, le vamos a ganar. Madre mía. Podemos utilizar perfectamente la primera, pero no, no. Es la fiesta, es la fiesta. Madre mía, cómo estoy. Vale, ahí se cura. Volvemos a darle y ahora sí utilizaremos el mordisco. ¿Vale? Vamos allá. Una buena hostia. Y murió. Ya veis que es muy muy sencilla. Que justamente me he quedado pensando, digo, el mordisco no era al inicio, era la fiesta. Vale, ya está. Solucionado. Ya veis que es un combate muy muy sencillito. Sí que es verdad que en este combate es complicado llegar a hacerlo con dos mascotas, por eso necesitamos tres, no tenemos que ayudar de la marioneta. Pero bueno, es un combate sencillito. También son mascotas muy muy utilizadas. A lo mejor sí que es verdad que en la aleta cielo no se utiliza tanto, pero tanto Ikki como la marioneta son mascotas que debéis tener ya subidas al 25 y bastante utilizadas en algunos duelos. Por lo cual, si no tenéis aleta cielo, subidlo que os va a venir bastante bien. Y bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertain.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao chicos. Chau, chao y chao, chao. Chau, chao.